El estado de Sonora ha registrado hasta el momento 674 defunciones por COVID-19 y de los cinco municipios más grandes del estado, Navojoa es quien registra el porcentaje de letalidad más alto, incluso mayor al promedio nacional. Navojoa con 343 casos registra un 14% de letalidad, mientras que Ciudad Obregón con 1,438 casos registra un 13%, igual que San Luis Río Colorado con 752 casos, mientras que Nogales con 1,113 contagios registra un 8% y Hermosillo un 6% de letalidad con sus 2,347 casos. Aunado a esto, la Perla del Mayo atraviesa por una situación crítica respecto a la saturación en sus hospitales, lo cual retrasa la atención médica de los pacientes infectados. Estamos en estos momentos ya, desgraciadamente, saturando los hospitales. Ya no hay la accesibilidad que había antes de requerir. Paciente que requiera hospitalización, desgraciadamente ya no será inmediata. Hay que esperar un tiempo. Hospitales particulares en este momento ya saturados. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse en sus hogares y evitar así la propagación del virus. Con imágenes de Jesús Moreno para Mega Noticias, Luis Alfredo Robles.